¿Se alcanza a ver la serpiente? Deme aquí, agarra este, ¿no? Ya la voy viendo Water Snake ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? No ¡Oh! ¡Hay otra! ¡Mira! ¡Mira! ¡There es el otro! ¡Wow! ¡Está siguiendo! I thought one is went to the water and he's going back to the to the hole